Regresamos, Empresas Barrias puso en funcionamiento el primer punto limpio para residuos. Allí se podrán llevar electrodomésticos, medicamentos vencidos, celulares, baterías y otros elementos perjudiciales para los rellenos sanitarios. Este punto también busca ser una solución para la problemática de llantas de las que ya les hemos contado en emisiones anteriores. Este punto es una solución para que el centro sea un lugar más limpio. Somos unos generadores de múltiples tipos de residuos en nuestro desarrollo normal de lo que es como la vida del centro. Entonces era una necesidad que tenía el sector. Está ubicado en San Juan con Bolívar y allí se recibirán los elementos que no se lleva el carro de basura. Unos residuos que muchos de ellos son aprovechables y otros de ellos hay que darles una gestión especial debido a su alta toxicidad y a los grandes riesgos ambientales que representan una pila, unas baterías, una luminaria. Allí también se recibirán llantas, pero llevarlas hasta el lugar seguirá siendo responsabilidad de los talleres. Si tienen una actividad comercial y están obligados a darle una disposición adecuada final a las llantas, no tienen por qué estar arrojando las llantas como estamos viendo en el sector de la Valladera, sector San Juan, sector Carabobo. Estos elementos dejarán de llegar a rellenos sanitarios y serán reutilizados o se les dará un tratamiento amigable con el medio ambiente.